Bienvenidos al podcast Primero Hombre, Luego Amante. En el episodio número 28 hablaremos de tener más seguridad. Gana más seguridad para que así seas más atractivo con las mujeres. Estoy seguro de que muchos hombres quieren sentirse más seguros de sí mismos y por ende ser más atractivo para las mujeres. En realidad, puedes tener mucho dinero, puedes tener negocios, puedes ser exitoso en tu carrera, pero hay muchos hombres que a pesar de eso no se sienten seguros cuando están en una cita. No pueden comunicarse de una manera asertiva, clara, poder expresar sus intenciones con las mujeres que desean. Entonces, si tú estás dentro de ese grupo, te recomiendo que veas todo este capítulo porque vas a saber cómo no tapar inseguridades y cómo ganar seguridad. Porque hay dos cosas acá totalmente distintas que vamos a diferenciar el día de hoy. Por ejemplo, mucha gente, y he estado conversando con muchos hombres por inbox, también me han comentado, me han dejado comentarios en mis videos que hablaban de que ganan seguridad a través de dinero, que ganan seguridad a través de manipulación, poder someter a una mujer, poder hacerlas que sean solo tuyas, sentirte esa, ganar esa seguridad entre comillas. Pero si ahondamos aún más, si por ejemplo buscamos el porqué profundo, el porqué profundo de las cosas, algo que, una práctica que aprendí, por ejemplo, del libro este de Ray Dalio, que es buscar el porqué profundo de las cosas. ¿Por qué? Pregúntate siempre por qué. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué lo haces? Y es una linda manera de reflexionar, de cuestionarse uno mismo de que si está haciendo bien o no las cosas. A veces nos duele sentir de que no estamos en el camino correcto, pero también cuando sabemos que estamos en el camino reafirmamos el hecho de ok, este es el camino que estoy llevando, lo acepto y sigo yendo para adelante. Y así es donde también vas a ganar más seguridad. Eso es lo que vamos a ir viendo en el capítulo de hoy. Entonces, ¿cómo es que muchos hombres asocian el ganar seguridad con tener dinero, manipular, etcétera? Y es porque no es que ganen seguridad en sí, están tapando inseguridades, porque están dependiendo de factores externos. Algo que estoy promoviendo bastante y que estoy enseñando ahora a mis estudiantes es el ser un seductor estoico. El seductor estoico, como tiene base el estoicismo por el nombre, diferencia bastante o busca diferenciar lo que puede controlar y lo que no puede controlar. Un estoico siempre busca poder entender cuál es su rango de influencia y a partir de ahí trabajar. Sabe que cuando depende demasiado de factores externos, hay mucha incertidumbre, se generan problemas, se generan muchas preocupaciones cuando en realidad lo que tú necesitas es ocuparte, tomar acción al respecto, coger el toro por las astas si es posible. Entonces, en este caso, si tú empiezas a verlo de una manera en que, ok, gano seguridad a través del dinero, gano seguridad manipulando, ¿en realidad tú crees que estás ganando seguridad? ¿En realidad estás enfocado en algo que puedes controlar o lo que no puedes controlar? Te digo, buscar, controlar lo que no puedes controlar es un desgaste de energía innecesario y demanda demasiado. En cambio, cuando tú puedes encontrar lo que tú de verdad puedes controlar, ahí es donde de verdad puedes encontrar la mejora. Estoy seguro de que todos los que están en una universidad han hablado acerca del diagrama de Pareto, que busca encontrar el 80% de los problemas, el 20% de los problemas que te resuelven el 80% de las cosas. Entonces, es algo así. Generalmente, lo que tú puedes controlar está dentro de ese 20% que resuelve el 80%. Entonces, cuando tú te enfocas demasiado en, ok, en el dinero, en factores que son externos, no estás ganando seguridad, no está tu core, no se está alimentando de esa seguridad interior. Simplemente estás tapando inseguridades. Está bien que uno quiera ganar dinero, está bien que uno quiera tener una pareja, es normal, es parte de. Pero no te digo, pero la idea es que tú entiendas que no estás trabajando el problema interior. Porque tú, al depender demasiado del dinero, ¿qué pasa cuando no está el dinero? ¿Qué pasaría si por A o B motivos no lo puedas reflejar? Porque al fin y al cabo, todo a vueltas. Es más, si le estás dando demasiada importancia a cómo obtener, por ejemplo, validación de una mujer a partir del dinero, ¿qué clase de persona estás atrayendo? ¿Qué clase de mujeres vas a atraer? Entonces, todas esas variables tienes que comenzar a meterlas dentro de la ecuación. Porque si no, vas a simplemente pensar de que estás mejorando, te estás volviendo un hombre más chingón. Pero entre la primera falla, entre el primer cambio de la ecuación que haya, todo se derrumba. Cuando en realidad, la seguridad en sí es como una barrera, es como una base infranquiable que va a hacer que, ante los peores momentos, tú puedas tener esa seguridad de que puedas salir hacia adelante. Por eso, si ponemos ejemplos de hombres exitosos que tienen dinero, su sabiduría, su seguridad, no fue a través de dinero. Fue a través de las habilidades que desarrollaron, las capacidades que obtuvieron a partir de esos negocios y por ende, en consecuencia, tuvieron dinero. Y hay muchos casos, por ejemplo, el caso de Donald Trump, que entró en bancarrota, lo perdió todo y en un año volvió a ser billonario. Entonces, te pones a pensar, ¿no? En realidad, ¿el dinero es el factor? ¿El dinero es lo que hace que gane? No, es las capacidades que le ha adquirido a través de los años. La mentalidad acerca del dinero que lo ha hecho un hombre que pueda volver a ser rico o comenzar a ser y volver a ser billonario en cuestión de un año. Entonces, hay que poder entender esas cosas. Así que, tu seguridad no debería depender de factores externos. Tu seguridad no debería depender del dinero, de incluso lo que las mujeres perciben de ti. No debería depender del estatus social que tienes. Porque también, todo ese tipo puede cambiar. Comienza a identificar qué puedes controlar y qué no puedes controlar para que a partir de ahí, tú puedas tener una base, un core más sólido. Dicho esto, vamos a comenzar a hablar de cómo ganar seguridad, cómo volverte un hombre capaz de tener ese core, esa base. Y por primera vez voy a hablar de esto, porque en realidad es algo que hablo bastante de mis mentorías, porque es algo que es muy importante, porque la seguridad la vas a ir adquiriendo conforme vas ganando experiencias. No es algo que viene de la noche a la mañana. Es un proceso. Tú tienes que estar dispuesto a vivir ese proceso. Tú tienes que estar dispuesto a empezar a disfrutar del proceso más del resultado. Entonces, si tú eres un hombre que estás enfocado meramente en el resultado, pongámosle en este tema de seducción, si tu foco meramente es acostarte con una mujer atractiva, ¿cuál puede ser el problema? Que tú al acostarte con una mujer atractiva, no estás viendo el resultado, por ejemplo, de poder saber comunicarte con una mujer así atractiva. Verla de tú a tú, de igual a igual. No te amilanes, no te sientas por debajo de ella. Que es algo que muy pocos hombres tienen. No vas a poder entender que también necesitas ser sociable. Saber relacionarte con personas. No vas a entender todavía lo exitoso que puede ser, por ejemplo, el abordar a una mujer así atractiva. Entonces, como verás, el camino en sí tiene varios logros que puedes ir adquiriendo. Que mientras tú sigas enfocado solo en el resultado, no te vas a ir dando cuenta. No vas a ir ganando. No vas a ser consciente de las victorias que vas adquiriendo. Y esas victorias es lo que de verdad te va a dar la confianza y la seguridad que necesitas para comenzar a entender que vas a ir mejorando en ese proceso. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan aquí. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Si hablamos de lo que no podemos controlar, ¿y qué es lo que podemos controlar? Te voy a dar tres pequeños aspectos que puedes ir trabajando desde ahora. Primero es el tener... Primero es poder entender cuáles son tus fortalezas y debilidades. Tu fortaleza, las fortalezas nos ayudan a ganar confianza. Nos ayudan a poder mejorar nuestra autopercepción como hombre. La autoestima nos ayuda a poder saber o sentirnos suficientes para una mujer a quien queramos seducir. Entonces, es bueno entender nuestras fortalezas. Pero también es sabio entender nuestras debilidades. Al decir debilidades, no quiero decir que te amilanes, no quiero decir que te sientas menos por tener debilidades. No. Es humano tener debilidades. Pero sí, el identificar tus debilidades te va a ayudar a que tú puedas saber qué habilidades puedes desarrollar para poder trabajar esas debilidades. Si tu debilidad es tu comunicación con las mujeres, ok, ya sabes que la puedes trabajar. Si tu debilidad, imaginemos que sea el físico, tal vez eres muy delgado, tal vez eres ectomorfo, digamos, ponle el nombre que quieras. Entonces, ok, lo puedes trabajar. Tal vez se puede ver complicado, pero lo puedes trabajar. Lo que sea, tú puedes identificar cuáles son tus debilidades para poder trabajarlos. Y a partir de ahí, mientras lo vas trabajando, vas a ir adquiriendo más seguridad progresivamente. Porque en ese proceso, vuelvo a repetir, vas a ir adquiriendo más victorias, vas ganando más confianza y los resultados van a ir cayendo por añadidura. Entonces, no subestimen las debilidades, no tengan miedo de cuestionarse, no tengan miedo de empezar a identificar nuestras debilidades, porque eso nos hace humanos, eso nos hace sentir hombres que podemos trabajar, que tener ese punto de partida para la mejora constante. Mucha gente ve videos de motivación, mucha gente ve videos Kaizen, todo ese tipo de cosas, pero todo tiene que ver un punto de partida. Entonces, de nada sirve verte videos de desarrollo personal si no tienes un punto de partida y no tomas acción al respecto. O sea, te puedes llenar toda la vida viendo videos de motivación, desarrollo personal, mindfulness, lo que quieras. Pero hay, te digo así, hay mucha gente que se siente suficiente o siente que es lo único que tiene que hacer es ver videos y ya. Es como si fuera un efecto placebo. Y ahí está el problema. Y eso es una debilidad. O sea, si tú estás viendo este video y no estás tomando acción, simplemente ves videos de seducción y al terminar los videos de seducción dices, ok, yo soy un hombre alfa, te invito a que te cuestiones. Porque de nada sirve este contenido, de nada sirve los demás videos que veas y del generador de contenido que tú quieras. Pon etiquétalo, pon el que tú quieras. De nada sirve ver tus videos si no haces algo al respecto en tu vida. Si no entiendes que tal vez tengas una habilidad por mejorar y hagas algo al respecto, lo trabajes. Entonces, te ayuda a que seas consciente de ello y desde el primer paso. Así que, identifícalo, trabájalo y de esta manera vas a poder progresivamente disfrutar del proceso y en consecuencia los resultados. Punto número dos, y yo considero que también importa bastante, es el verse bien. El verse bien involucra, por ejemplo, si tienes que irte a un buen barbero, ve a un buen barbero. Si quieres, cortate el pelo, cortate el pelo. Pero, si quieres vestirte bien, vícete bien, como tú quieras. La idea es que lo hagas por sentirte cómodo contigo mismo. Hay muchos hombres, y te digo porque yo pertenece a un grupo de seducción de Facebook. Es un grupo de Facebook que son bien tóxicos. Y lo curioso es que hay mucha gente que asocia el resultado con las mujeres, lo asocia con la belleza física. O sea, que tan atractivo sea físicamente. Es más, tú le puedes poner un video de una interacción y, por ejemplo, me puede decir Ah, ella quiso contigo porque tienes barba. Ella quiso contigo porque eres alto. Ella quiso contigo porque eres guapo. Lo que sea. ¿Y cuál es el problema aquí? Es que tú ves a la persona y tal vez no sea tan atractiva. Físicamente hablando, obviamente. Pero hay algo peor todavía que eso. Y es sentirse feo. Y uno cuando se siente feo, comienza a descuidarse. Comienza a dejar de oler bien. Comienza a dejar de vestirse bien. De ser su buen peinado. Entonces, las mujeres lo rechazan o terminan rechazando. No porque sea feo, sino porque se siente feo. Porque estás demostrando poco amor propio en tu cuerpo. No vas al gimnasio, tienes una panza. Sí, no me quiero poner embodollados. Pero si no haces algo al respecto, si no lo trabajas, ¿cómo quieres que las personas te vean con amor propio? Que eres alguien digno de hablar o digno de entablar una conversión, por lo menos. Así que hacer este tipo de cosas como el vestirse bien, como el verse bien, como acto de amor propio. No te digo que lo hagas por las mujeres, sino hacerlo por ti mismo. Por ejemplo, la vestimenta. No te digo que te vistas para establecer ciertos estándares. Sino ponerte la vestimenta en la cual tú te sientas cómodo al vestirlo. Si te sientes cómodo con una buena camisa, genial. Si te sientes cómodo con un buen saco, genial. Si te sientes cómodo, cortarte un cabello de manera que tengas un flequillo. No te lo puedo yo mostrar. Pero te sientes cómodo, genial. Si te sientes cómodo rapándote, genial. Entonces, lo principal es que tú te sientas cómodo. Y que sientas que estás teniendo ese acto de amor propio. En que tú quieres seguir mejorando como hombre. Y eso es fundamental. Dicho eso, hay un tercer paso. Que es más que todo el motivo del canal. Es la razón por la que hago contenido. Que es el saber comunicarse con las mujeres. Muchos hombres piensan que solo tienes que ponerte mamado y hacer dinero. Y las mujeres llegan solas. Pero si no sabes comunicarte con las personas. Si no sabes relacionarte con las mujeres. Y con los hombres también. No sabes relacionarte en amistad para que no se malentienda. ¿Cómo tú quieres generar buenos vínculos? ¿Cómo quieres generar mejores vínculos? ¿Cómo quieres conocer a una mujer que tú consideres de valor? Que tú consideres que es recíproca la interacción o la relación que se generó. Si es que no tienes experiencia. Si es que no sabes relacionarte con las mujeres. Entonces, el saber comunicarte con las mujeres es fundamental. El desarrollar habilidades sociales. Porque cuando tú tienes mayor sabiduría en tu comunicación con las mujeres. Sabes qué patrones se repiten cuando te comunicas con ellas. Porque esa es la diferencia. A veces uno dice, no, no. Que cada mujer es su mundo. Sí, cada interacción es distinta. Cada mujer podría decirse que es su mundo. Ninguna interacción se repite exactamente. Pero sí hay patrones que se repiten. Sí hay ciertos patrones que se repiten. Que mediante la experiencia. Tú vas a saber identificar de manera natural. No es algo que si te lo apunto en un cuaderno. Tú vas con tu cuaderno a la cita. Y estás aquí, ¿no? Estás con tu cuaderno. Entonces estás esperando. Estás en la cita. Y estás esperando, ¿no? Que la chica haga X cosa y tú haces un check. Check, check. Para saber si es que te la puedes ligar. Entonces, no, no funciona así. O sea, la experiencia te va a ayudar a que tú puedas. Identificar los patrones y tú de manera natural puedas hacer algo al respecto. No es algo que mágico que va a parecer. Y que tú vas a decir, ok, me hizo esto y lo hago. Entonces, yo creo que entiendan eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que una mentoría te ayuda a saber o a poder identificar con mayor profundidad esos patrones. Y que puedas saber qué hacer al respecto. Cómo actuar. Y ahí es donde se acelera, por ejemplo, un aprendizaje. Que normalmente es 10 años, 8 años. Resumirlos a meses. Semanas podría ser, depende de la persona. Pero lo resumes bastante. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan aquí. De la importancia que es saber que las habilidades sociales, que la seducción es una habilidad que tú puedes desarrollar. Vuelvo a repetir. No lo haces por las mujeres. Yo sé que las mujeres es una variable, sí. Pero tú tienes que identificar cuál es tu parte de esa habilidad que tú puedes desarrollar. Hacer tu parte lo mejor posible. Y así vas a, por lo menos, vas a mejorar tu rango de efectividad. Y eso es mucho más importante. Con que seas más efectivo, ya está. Ya tienes a la chica que vas a conocer. O sea, si no es con una, va a ser con otra. Y ahí es donde empiezas a tener ese click en tu mente de que puedes mejorar la seducción. De que estás desarrollando una habilidad. De que estás ganando esa seguridad. Porque obviamente la seguridad se gana cuando uno dice, ok, yo me la puedo ligar. Yo me siento suficiente de que me la puedo ligar. Porque ya, si te miras para atrás, ya te has ligado a mujeres así. Ya has salido con mujeres así atractivas. Y así, vas ganando esa seguridad. Porque estás siempre en esa búsqueda de desarrollabilidad. Entonces, la seguridad es un proceso. La seguridad implica, más que todo, la capacidad de tu poder comunicarte. De verte bien, de sentirte cómodo contigo mismo. Y también, de ser autoreflexivo. Hasta incluso, a veces, autocrítico. Porque eso es fundamental. Por eso es que yo enseño bastante lo que es la seducción estoica. El cómo ser un seductor estoico. Que empiezas a entender eso. Que, más que todo, buscas la virtud. Que el simplemente coger mujeres. Y eso es lo que, por muchos años, he visto que la seducción tradicional ha estado vendiendo. Te vende la idea de estar con mujeres buenas, atractivas. Te vende la idea de que tú puedas tenerlas a tus manos. Cuando en realidad no es así. No es tan así. Te digo porque me acuerdo que en el 2017 estuve en el seminario de Mystery. Y la mayoría, te digo, creo que de cada cinco preguntas, tres preguntas eran. Oye, Mystery, ¿cómo hago para que esa chica, que ya me acosté con ella, mantenerla? Mantenerla conmigo, para que siga conmigo. ¿Cómo hago para seguir? O sea, prácticamente querían una relación con la chica. O sea, no lo decían de esa manera, pero querían una relación con esa chica. Y Mystery te iba a decir, ¿sabes qué? Yo te enseño desde que la abordaje hasta que te la coges. Lo que pasa después, no sé, bro, ya te la arreglas. Haz lo que tú quieras. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que, ok. ¿De verdad? ¿De verdad es lo que tú quieres hacer? ¿De verdad sientes que es suficiente para ti? Simplemente coger. Porque, ok, una cosa es tener sexo una noche. Pero yo siento que hay muchos hombres que todavía no han experimentado lo que es estar con una mujer. Que esa mujer, tú te sientas escogido por ella también, así como tú la escoges. Y que se sientan tan conectados emocionalmente y sexualmente. Que incluso el sexo puede ser mucho mejor. Tal vez muchos hombres dicen, ok, yo solo quiero ponerla. Pero tal vez siento que esas personas todavía no saben lo que es tener esa conexión con una mujer. Que vaya más allá del sexo. Los invito a que lo averigüen. A que lo puedan testear, si es que pueden. Pero, de que se puede, se puede. Pero la idea es que se den cuenta que, bueno, en mi opinión, yo creo que así es donde disfrutas más todo. No es solo ponerle ya. Es disfrutar de la persona que tienes al frente. O, bueno, que está a tu costado. O en cualquier posición. Entonces, ahí es donde yo creo que se ve la diferencia. Así que, por eso es que, si tú quieres comenzar a entender lo que es ser un seductor estoico. Incluso, te gustaría que te ayude personalmente a que puedas, en un lapso de tres meses, poder saber cómo iniciar comparaciones con una mujer. Poder conocerlas. Poder saber cómo seducirlas. Poder volverte a un seductor estoico. Poder sacar ese lado amante tuyo. Escríbeme al inbox del Instagram. Soy Giancarlo C.M.S. Escríbeme la palabra mentor. Ahí podrás saber. También te voy a dejar un enlace. Un enlace en esta descripción. Para que tú puedas también aventurarte aún más. Saber aún más de lo que es ser un seductor estoico. Así que estoy seguro de que este puede ser un gran cambio. Para que deis atrás la seducción tradicional. Y comiences a esta nueva revolución de lo que es ser un seductor estoico. Así que, cracks. Sólo les digo eso. Siguen practicando. Sigan mejorando sus habilidades. Si quieren que yo toque algún tema en específico. No duden en comentarlo. Comenten. ¿Cuál sería esa pregunta? Con la cual yo podría hacer un capítulo de podcast. Para que así ustedes puedan seguir aprendiendo. Hay muchos hombres que, ok. Que están, les está gustando estos capítulos. Me están viendo. Pero les digo. Si quieren saber aún más. Si tienen alguna pregunta. No duden acá. Porque acá yo me explayo aún más. Esto es como un podcast. Tú puedes estar entrenando. Tú puedes estar en el trabajo. Tú puedes estar en el auto. Y puedes escucharme. No necesitas verme. Así que. Les digo aquí. Tienen libre albedrío de hacerme la pregunta que quieran. Y también. Si es que. Si es que todavía no les quedó claro. Si es que necesitan saber aún más. También les ayuda a volver a ver el capítulo. Vuelvan a verlo. Así hasta que se les haga. Se les haga más consciente. Así como también les sacan mayor provecho a los cursos. O sea. Los cursos no es solo verlo y ya. Esta información obviamente es gratuita. Pero también le digo. Lo que yo hago con los cursos que he llevado. Que es verlo una y otra vez. Apuntar la información que se da ahí. Y poder aplicarlo. Así que le digo. Les doy esa idea. Para que de verdad empiecen a mejorar. Para que empiecen a hacer más productiva. El consumo de esta información. Así que nada. Yo creo que les expliqué un poquito más. Espero que les haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Chau.